¡Buenos aplausos de arte para los precios de la escuela! ¡Buenos aplausos de arte para los precios de la escuela! ¡Buenos aplausos de arte para los precios de la escuela! ¡Buenos aplausos de arte para los precios de la escuela! ¡Buenos aplausos de arte para los precios de la escuela! ¡Buenos aplausos de arte para los precios de la escuela! ¡Buenos aplausos de arte para los precios de la escuela! ¡Buenos aplausos de arte para los precios de la escuela! ¡Buenos aplausos de arte para los precios de la escuela! ¡Buenos aplausos de arte para los precios de la escuela! ¡Buenos aplausos de arte para los precios de la escuela! ¡Buenos aplausos de arte para los precios de la escuela! ¡Buenos aplausos de arte para los precios de la escuela! ¡Buenos aplausos de arte para los precios de la escuela! ¡Buenos aplausos de arte para los precios de la escuela! ¡Buenos aplausos de arte para los precios de la escuela! ¡Buenos aplausos de arte para los precios de la escuela! ¡Buenos aplausos de arte para los precios de la escuela! ¡Buenos aplausos de arte para los precios de la escuela!